Bueno, mira, la verdad es que yo vengo trabajando hace tiempo en todo lo que tiene que ver con la parte teatral como docente y como grupo independiente que tengo en Adelia María y en otras localidades y esto surgió a raíz de una convocatoria, de Amado y demás, como para poder trabajar y acercar un poco también lo que tiene que ver con el teatro, a lugares donde el teatro sin duda no está presente, no estuvo presente nunca por una cuestión por ahí de que el teatro dentro de la rama del arte, como es el fútbol, la danza, la música el teatro no sí estaba, así que bueno, como vos lo comentabas recién, ya lo que sería el jueves de la semana que viene el jueves 5, va a haber una reunión informativa, sobre todo para que la gente pueda tener este conocimiento de lo que es el teatro y de qué se trata, porque lo primero que se viene a la cabeza la gente qué es teatro, para qué sirve, por qué es el teatro y eso está bueno también para poder informar un poco a la gente en el taller y lo que se va a trabajar en el taller, ¿no? Claro, cuando nosotros promocionamos esta información y hacíamos la invitación, como lo ha hecho la Municipalidad de Tosquita hablábamos del teatro no solamente como una expresión de estar arriba de las tablas, por así decirlo sino que también para poder expresarnos, para aquel que tiene que estar al frente de alguna organización aquellos que son algo tímidos o para conocer nuestro cuerpo y aceptarlo, son muchas las cosas que suman al teatro, ¿no? Exacto, exacto. La finalidad del teatro más allá, como vos lo decías, no es buscar o ver qué producto final artístico uno hace sino que el teatro es fundamental para la vida, importante para la vida de todo ser humano es poder, como yo siempre digo, encontrar el juego como cuando éramos chicos, cuando éramos niños y jugábamos es encontrarnos en el aquí y ahora y a partir de un montón de herramientas que uno va dando y demás poder construir un juego, el juego teatral, con improvisaciones, con trabajo de la voz, con movimientos por supuesto también con la preparación del personaje pero el taller del teatro va más allá de la finalidad como un resultado artístico, ¿no? es muy amplio Profesor, ¿quiénes están convocados? ¿qué edades? ¿va a haber diferentes días? Coméntenos un poco Bueno, la secreción está abierta a partir de hace 15 días y está abierta a todo el público en general o sea, de adolescentes y adultos, ¿no? Porque me preguntan si hay niños y demás, no es un taller abierto de adolescentes a adultos, ¿no? Claro Así que, bueno, yo invito a todos nuevamente, seguramente que me están escuchando en tu programa, para que se acerquen y sobre todo para poder charlar y trabajar y ver lo que se va a trabajar, ¿no? Porque siempre existe este miedo de, o distintas lecturas o anticipos que uno se hace que dice, no, me da vergüenza, yo no lo voy a poder hacer a esta cierta edad, ¿no? Que me iba a pasar el ridículo y creo que tiene que ver mucho más allá con eso y poder experimentar seguramente que cada uno va a tener una expectativa distinta, ¿no? Que se acerca el taller Bueno, seguramente, profesor de cada lugar como usted dijo en la introducción está con el tema de teatro en diferentes lugares ya en diferentes etapas y cada población va a ser una nueva experiencia así que, de acuerdo a lo que se encuentre usted va a ir modelando el grupo, ¿no es cierto? Es maravilloso y es muy bueno, ¿sabes por qué? También por lo que se produce en el grupo, ¿no? En el teatro uno trabaja con el ser con el ser de uno, ¿no? Con su voz, con su cuerpo y con las relaciones personales y los grupos que se van armando son maravillosos porque se produce esa gran comunicación que indudablemente tiene que tener para que se produzca el teatro la comunicación entre los compañeros mismos y el estudio de amistad que se traduce entre ellos eso es bárbaro y por supuesto que yo tengo otro grupo ya de varios años desde hace 8 o 9 años que, bueno, hacen cosas que son bárbaras, ¿no? que empiezan a gestarse esto y por supuesto que durante como en el caso de Tosquita que recién va a dar inicio al principio son unos pocos los que quieren interesarse en esto y después con el transcurso del tiempo y de los meses se van enganchando y van descubriendo y eso es muy bueno es muy bueno Bueno, profesor lo invitamos entonces a la gente para el día jueves a esta charla informativa y bueno, convocamos a todos los que le ha picado el bichito de la curiosidad o tienen ganas de hacer o de tener otra beta artística ¿no es cierto? Por supuesto por supuesto porque y yo puedo hablar mucho y puedo contar mucho y como todo pero eso hay que experimentarlo hay que trabajarlo y hay que ir con ganas y sobre todo de encontrar un espacio que es una vez por semana para poder recuperar como te decía anteriormente el juego el trabajar y eso es muy bueno así que yo los invito a todos este jueves si, que la fecha es el 8 ¿no? El jueves 5 El jueves 5 perdón a las 20 horas así que están todos invitados en Tosquita para empezar a decidir el horario y los días y bueno ir armando el grupo de teatro ¿no?